Los materiales sinterizados son materiales con propiedades específicas, ya que se puede tener un alto control en su composición por medio de una mezcla de materiales en polvo. Proceso de sinterizado. Es el proceso de conformar un material al aplicarle calor sin llegar a su punto de fusión para darle resistencia mecánica. El término sinterización designa los cambios geométricos que se producen cuando un conjunto de partículas de polvo o compactado metálico o cerámico es llevado a una presión y temperatura elevada, y dejado esta durante un tiempo suficientemente largo con el propósito de aumentar su resistencia, y gracias a esto obtener la unión de las partículas. Para ello, tenemos que tener una prensa que es la que comprime los polvos. Pueden ser en frío o en caliente la compresión. Fases. Elaboración de la materia prima. Los polvos o granos elementales. Mezcla de componentes de función de productos. Conformado de la materia prima para adoptar la forma de la pieza, pero con la resistencia mínima que permite su manipulación cuidadosa. Sinterizado de la pieza conformada obteniendo la resistencia prevista en el diseño. Obtención de los polvos metálicos. El polvo base se mezcla con diferentes elementos aliados en función de la composición química del material final, como grafito, níquel, cobre, con un lubricante sólido orgánico. Necesario para poder compactar es de vital importancia para conseguir las características mecánicas, físicas o químicas del material. Todo el proceso de la industria de la metalurgia del polvo tiene su comienzo con el proceso de las cuales se fabrican los polvos metálicos. Hay gran variedad de procesos para producir polvos de metales. Se comentarán los tres procesos más utilizados en la industria del día de hoy. La molienda. Es una técnica de fabricación mecánica especificada para materiales frágiles como la cerámica. La molienda consiste en fractura de los granos de materiales por el impacto sucesivo de las bolas o rodillos de una máquina mallacadora. Previo a este proceso puede hacerse empleado una trituradora de mandíbulas para reducir el material o pequeños trozos. La reducción conseguida, es decir, el tamaño de polvo, es función directa de la velocidad y el tiempo del tratamiento mecánico. Aleación mecánica. Está destinada a obtener granos de aleación a partir de los componentes más elementales. El proceso es del tipo mecánico usándose un molino de bolas de alta energía. Técnicas electrolíticas. La disposición electrolítica se usa para la producción de polvos de cobre, paladio, hierro, zinc, magnesio y plata. Las condiciones de densidad de corriente y composición del electrolítico se ajustan de manera que en lugar de obtener una capa coherente de depósito, este sea dendrítico y esponjoso. Este depósito queda sobre el cátodo de cobre y al rasparlo cae el fondo del tanque. Después de secado, en un horno se tamiza el polvo y se mueve el material de tamaño excesivo. Reducción química. Este proceso se utiliza en el caso del gualframio y otros metales refractarios. También se aplica para producción de polvo de hierro. En este proceso se tritura el mineral magnetita de alta pureza a un grado de finura adecuado, mezclándolo con carbón pulverizado y calentado. El óxido de hierro se reduce a polvo de hierro, que es lo bastante fino para compactación directa. Descomposición térmica. Algunos metales pueden hacerse combinar con hidrógeno formando hidruros. Los hidruros de tantalio, niobio y zirconio son estables a temperatura ambiente, pero comienza a disociarse en hidrógeno y el metal puro en forma de polvo cuando se calientan a unos 350 grados Celsius. Fundamento de la descomposición térmica. Atomización. Se hace pasar un chorro de metal fundido frente a una corriente de gas inerte comprimido. Y el polvo que así se forma se recoge en un sistema de colección de polvo. La velocidad del fluido condiciona la granulometría del polvo, la forma y el tamaño. Una variante muy extendida a la atomización centrífuga. Acondicionamiento del polvo. Es la fase preparatoria a la conformación y tiene el objetivo de facilitar la compactación y controlar las propiedades del producto a través de el control de tamaño y forma de polvo por tratamiento mecánico. El decapado de granos si hubieran sufrido oxidación. Una vez obtenido el polvo metálico es necesario añadir algunos elementos acondicionantes para que se puedan trabajar correctamente. Los principales acondicionantes son Lubricante. Los aglutinantes tienen como función reducir la fricción entre las partículas de polvo. Los aglutinantes se agregan para mejorar la unión de las partículas después del compactado. Descripción del proceso básico de sinterización. Compactación y sinterización. La compactación. En la compactación se obtiene la forma deseada de la pieza, con dimensiones muy aproximadas, por medio de una fuerte comprensión del polvo que rellena un molde que, como en la colada, es el negativo bulimícnico de la pieza a obtener. En la compactación se distinguen tres fases, el llenado del molde, la compresión y la expulsión. En la fase de llenado, el molde se llena con el polvo que se ha mezclado previamente. En la fase de compresión, la presión se ejerce con prensas mecánicas o hidráulicas. Por medio de la sinterización, la pieza en verde se transforma en una pieza con la resistencia necesaria para ser aplicada con fines industriales, lo que se alegra por la consolidación y la extensión de las uniones cohesivas intersuperficiales. Acabado. En algunos casos, es necesario realizar diferentes operaciones de acabado en función del uso que se le va a dar a la pieza terminada. Algunas de estas operaciones de acabado son dimensionado, impregnación, infiltración. Dimensionado. En ocasiones, se desean obtener piezas metálicas con una tolerancia muy estrella, como el cojinete autolubricado. Como el cojinete autolubricado, por esta razón se somete a la pieza ya terminada a un represado para ajustar dimensiones. Impregnación. Una de las ventajas de la pulvimetalurgia es la posibilidad de tener un control muy estrello sobre el porcentaje de porosidad de la pieza terminada. En el caso de los cojinetes autolubricados, esta ventaja se aprovecha sometiendo a la pieza a un proceso de impregnación en un aceite lubricante. Infiltración. Es muy similar a la operación de impregnación, salvo que en este caso se utiliza un metal fundido o un polímetro para rellenar los poros. Algunos de los metales más comúnmente usados son el cobre y el plomo.